martes 20 de diciembre no estén exasperando a sus hijos para que ellos no se descorazonen colosenses 3 21 si quiere que sus hijos le abran su corazón deben sentir que tiene tiempo para ellos y que está dispuesto a escucharlos cuando los padres siempre parecen estar ocupados es fácil que los jóvenes se encierren en sí mismos cómo le demostrará a su hijo que está dispuesto a escucharlo no basta con decirle aquí me tienes siempre que quieras él necesita saber que no va a restar importancia a sus problemas ni va a escandalizarse por lo que le diga más bien intente ser equilibrado una hermana joven llamada emily explica cuando mis padres hablan conmigo de salir con chicos no lo pintan como algo malo destacan lo maravilloso que es conocer y encontrar a alguien con quien casarse eso hace que me sienta cómoda al hablar con ellos del tema de hecho en vez de actuar a sus espaldas quiero que estén al tanto de cualquier relación que empiece demuéstrales usted también a sus hijos que está dispuesto a escucharlos siendo paciente cuando le cuenten algo me no 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 Gracias por ver el video.